El presidente del Patronato de Bomberos de Tapachula, Abel Victoria de la Cruz, aseveró que todo está mal en bomberos, desde el aspecto económico, falta de personal, uniformes viejos y las unidades deterioradas. Refirió que existe una unidad que está en el taller y se requiere la cantidad de $42,000 para su reparación, para brindar un mejor servicio. Tras haber sido constituidos y tomado protesta de ley, ante la presencia de autoridades militares, navales y del gobierno del Estado, Victoria de la Cruz enfatizó que los chaquetones y los uniformes que se usan los bomberos ya están viejos y lo único que tienen lo van a seguir usando. Bomberos, si hablamos de manera general, bomberos está mal, son pocos elementos, las unidades no están en buenas condiciones, sin embargo se mantienen para poder dar los servicios. Ahorita hay una que está en el taller, lo mencioné, es un costo de $42,000 la reparación, queremos tener esa unidad para poder dar mejor servicio. Destacó que a pesar de esto seguirán gestionando y buscando los proyectos para que los bomberos de esta localidad puedan brindar un mejor servicio a la población. Todo, ahí es los chaquetones y el uniforme que usan los bomberos ya de hace mucho tiempo. Ya no es apto para poder atender los bomberos. Es lo único que tienen y lo tienen que seguir usando y entonces hablamos de que poder adquirir una unidad nueva, pero también tenemos que estar pensando en que hay que comprar nuevos uniformes cuando dan los servicios. Es un riesgo, lo dijo el contador Murillo, es un riesgo que los bomberos vayan a dar un servicio en condiciones muy lamentables.